Para este viernes 10 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. En Quilpedía Alemán habrá un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 26 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 29 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. La unidad de fomento es de 26.307 pesos con 61 centavos. La unidad tributaria de febrero es de 46.137 pesos. El dólar 646 pesos.